Socorro Santander se certificó como destino turístico sostenible. Este logro se consolidó gracias a entidades como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Alcaldía de Socorro, su Instituto Municipal de Cultura y Turismo y Fontur, quienes articuladamente trabajaron con toda la cadena turística de la región para convertir al municipio en un destino de talla mundial. Un reconocimiento de vital importancia porque busca promover el comportamiento responsable de los turistas y minimizar el impacto negativo de las comunidades en el ejercicio de su actividad turística. La Cámara de Comercio de Bucaramanga trabaja desde las líneas estratégicas de competitividad, liderazgo regional, desarrollo económico y productivo para apoyar la reactivación del turismo nacional e internacional.